Cuando a mí me toque dejar este mundo, para estar en otro más lindo y mejor, yo estaré reunido con los que se han ido, para cantar juntos a nuestro buen Dios. Las penas que sufran después de mi ausencia, quiero que las pongan en Cristo Jesús. No quiero tristezas ni que prendan velas, porque estoy con Cristo y Cristo es mi luz. Yo no quiero llantos cuando yo me muera, lo único que pido se rindan a Dios. Para cuando partas de este mundo ingrato, y luego reunidos demos gloria a Dios. La Biblia nos dice que el rico y el pobre, están muy distantes en cada lugar. El pobre gozando y el rico sufriendo, porque nunca quiso su vida entregar. Yo no quiero llantos cuando yo me muera, lo único que pido se rindan a Dios. Para cuando partas de este mundo ingrato, y luego reunidos demos gloria a Dios. Yo no quiero llantos cuando yo me muera, lo único que pido se rindan a Dios. Para cuando partas de este mundo ingrato, y luego reunidos demos gloria a Dios. por lo único que pido se rindan a Dios. Para cuando partas de este mundo ingrato, y luego reunidos besan las comunidades. Para cuando partas de este mundo ingrato, y luego reunidos los sopудиbros. Gracias por ver el video.